El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó la publicación de varias obras teatrales de autores del departamento, entre ellos cinco de ocho autores del municipio de Sonzón. Estas cinco obras teatrales fueron escritas por ocho integrantes del Grupo de Teatro Lucía Javier, que lidera Juan Diego Ramírez Loaiza. La publicación del libro de Escuelas de Dramaturgia de Antioquia, donde Sonzón tuvo una gran representatividad, presentamos cinco obras, las cuales fueron publicadas las cinco, entonces esto nos da mucho orgullo, mucho honor, hacer parte, digamos, de estos escritores, de estos nuevos escritores, de esta nueva sangre de escritores sonzoneños, que están no solamente para Antioquia, sino para el mundo, para el mundo entero. Entonces es muy bonito también tener presente todo el acompañamiento que tuvimos con maestros, porque este proyecto de Escuelas de Dramaturgia sale de Dramaturgia en el Espejo, en donde yo he sido partícipe de varios años, y esto es como una escuela para mí, ha sido una escuela en donde ya logré también transmitir esos conocimientos, y la muestra de eso, el resultado de ello, ha sido el lanzamiento de este libro. Una de las integrantes del Grupo de Teatro de Sonzón, y a la cual le publicaron su obra, fue a Lorena Mejía. A veces no tiene como fe en sí mismo, diría yo, empezamos a escribir y dijimos, ay no, pues sí, qué bueno que se publicara, pero de todas maneras, si no se publicaba, también era ya como un logro por parte nuestra, ya que, digamos que ese reconocimiento, o esa escritura, pues a partir de algo tan simple como una idea, se viera reflejada ya en algo colectivo, en algo que ya todos los muchachos de la escuela, pues como escucháramos, y ya al verlo como tal publicado, qué felicidad, pues realmente se ve el trabajo, se ve el esfuerzo, y me parece que aquí en el municipio de Sonzón hay mucho talento, y que esta es una obra o una muestra fehaciente de hecho. Este hecho refleja el trabajo que, desde ya hace varios años, viene desarrollando el Grupo de Teatro Lucía Javier en pro de las artes escénicas de Sonzón. Para el arte, la cultura y el teatro del municipio de Sonzón es un gran logro tener también esa publicación, porque demuestra también el talento, la creatividad, de que no solamente estamos desde la parte de la actuación, desde la parte de la dirección, sino también desde la parte de la dramaturgia, de la escritura, y al mismo tiempo haciéndole ese homenaje, resaltando el homenaje a la maestra Lucía Javier, a Josefina Henao, como esa representante, para mí, de los sonzoneños en torno al teatro, la cultura, pero al mismo tiempo de la dramaturgia sonzoneña. Aquí se suma más, este reconocimiento es uno de los mejores, porque es muy gratificante para los chicos verse plasmados en un libro, que pueden ser leídos en toda Antioquia, a nivel nacional e internacionalmente. El grupo de teatro Lucía Javier espera que varias de estas obras publicadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia sean llevadas a las tablas y presentadas en diferentes espacios.